¡Vamos a bailar sobroso! ¡Y salimos con el ritmo rapachoso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a la pieza de imprensa esta noche! ¡Y salimos con el ritmo rapachoso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a la pieza de imprensa esta noche! ¡Y que suene así! ¡Y que suene bonito! ¡Échale, échale, échale! ¡Rico! ¡Que así suene el sabor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar por la gente que se conoce! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?